Hola, soy Facu Buenanotte y esto es Sobran los Motivos. Hola Facu, ¿cómo estás? Hola Caro, muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, gracias por venir porque sabemos que estás con una agenda entre aprendiendo inglés y previo al viaje, un viaje muy especial, un momento muy especial de tu vida y en un lugar elegimos un lugar cercano a vos porque sin dudas has venido muchas veces a ver como hincha central, has entrenado también en este espacio, así que es un lugar que bueno, vas a dejar de ver por un tiempito. Sí, la verdad que una linda zona elegiste, muy linda. Pasé varias veces por acá en la previa de cada partido, dejábamos el auto en el shopping y veníamos caminando acá para el estadio. Para ver como hincha en este caso. Sí, para ver como hincha. Claro. ¿Cuál fue la primera vez que viniste como hincha a la cancha? ¿Te acordás o te lo han contado? No, no me acuerdo, pero creo que tenía 5 o 6 años. ¿Quién te trajo? Mi papá y mi mamá. ¿Los dos? Sí, los dos. Los dos prácticos central. Pero hay que decir que empezaste en el Club Mitre, ¿no? Sí. Donde también naciste, en donde tenés tu barrio, que es en Pérez. Sí, así es. Empecé en Mitre de Pérez, ahí el club de la ciudad, desde muy chico a los 3 años. Y bueno, pasé casi toda mi infancia ahí, que tengo unos recuerdos muy lindos. ¿Quién te lleva a entrenar? ¿Quién te dice, o vos le dijiste, mira, me gusta jugar al fútbol? ¿Cómo te diste cuenta que tu camino iba por ahí? Y desde muy chiquito siempre me gustaba la pelota, pero el que me llevó el primer entrenamiento fue mi papá, sin duda. Él también le encanta el fútbol y bueno, me llevó a mí para que lleve sus raíces. Y hay que decir que la Divisional, en donde vos estabas, era un grupo fantástico que ganó todo. Sí, sí. Teníamos una 2004 muy buena y bueno, tengo muchos amigos en esa categoría y la verdad que sí, logramos mucho campeonato, pero por sobre todo, éramos un lindo grupo. ¿Algunos han trascendido, que conozcamos, o después siguieron con vos, por ejemplo, en Central? Sí, tengo un compañero que siguió conmigo en Central, nos fuimos los dos juntos, Elías Ocampo. Y bueno, con él también es mi amigo desde muy chico. ¿Qué te dice Elías hoy? Nada, está contento por mi presente y bueno, de vez en cuando también voy a la escuela con él, así que nos vemos muy seguido. Bueno, ahora no lo vas a ver más porque te recibiste. ¿Cómo fue ese momento? Porque es un cierre de etapa. O sea, se dio todo junto, que te vas de Rosario, no solamente de Central, te vas de tu lugar, te vas de Pérez, cambia toda tu estructura y además te recibís, terminás una etapa, ¿no? Termina la secundaria. Sí, sí, la verdad que todo junto y bueno, como dijiste, dejo la ciudad, mi casa, para hacer una vida nueva y bueno, con mucha expectativa para lo que viene. Y lo que viene es el Brighton, en la Premier, ¿lo soñaste alguna vez? No sé si Brighton puntualmente, digo, pero ¿soñaste alguna vez jugar en la Premier? Sí, qué jugador no sueño con jugar en una de las ligas más lindas del mundo, porque creo que es así y bueno, hoy en día se me está cumpliendo y la verdad que muy contento. ¿Quién te dio la noticia? Sí, me enteré por, bueno, por mi representante. Le mandamos un beso a toda la familia de San Juan, ¿eh? Sí, a San Juan, que se portan muy bien conmigo y bueno, ahí... Que es porque había interés, supongo. Sí, sí, había interés y bueno, una vez que se llegó a un acuerdo, ahí sabía la noticia. Y enseguida que te dijo, ¿qué te pasó por la cabeza? Dijiste, no es momento, todavía quiero estar un poco más en central, ¿es ahora o después se va a complicar? Viste que Rosario y Argentina es un poco complicado de por sí. No, 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 igualmente la noticia fue porque lo decidimos entre todos, no es porque lo decide una sola persona. Y sí, la verdad que estaba preparado y bueno, voy a dar lo mejor para lo que viene. Vos sos hijo único. Sí. Entonces te sentaste a hablar con tus viejos. ¿Y ellos qué te dijeron en ese momento? En ese primer momento entonces, en donde, bueno, Roberto te dijo, hay interés de la Premier, hay grandes posibilidades. ¿Qué es echarlo ahí en familia? Nada, le comenté la situación y me dijeron que ellos iban a repetir mi decisión, como siempre lo hicieron, así que, nada. Y ahí dijeron, bueno, nos vamos, porque hay que contar que se van los tres a vivir allá. Sí, sí, obvio. Qué cambio de vida, estás aprendiendo, empezaste ahora a aprender inglés porque no sabías prácticamente nada. Sí, el lunes, el lunes empecé con el inglés. ¿Y? Y más o menos. Benífico, diría, la vida más te ves. Y más o menos. Pero bueno, estamos dando lo mejor para aprender porque es muy importante. Sí, claro. Tus viejos también van a dejar su vida acá, ¿no? Sí, obvio. Y van a aprender una nueva vida, una nueva etapa con vos. Sí, obvio, como todos. Creo que dejamos una vida acá y, bueno, tenemos que estar preparados para la otra. ¿Te da un poco de miedo? ¿Cuáles son las sensaciones mirando hacia lo que se viene, que es ya? O sea, ¿qué sensaciones te pasan por el cuerpo? No, no, miedo no. Creo que pasa más por lo sentimental, capaz, porque dejo muchas cosas acá en Argentina. ¿Por ejemplo? Y mi familia, mi amigo, la costumbre. Bueno, de todo un poco, ¿no? Y, bueno, se vienen nuevas cosas que también van a ser lindas, pero nos vamos a tener que acostumbrar al principio. Ya hablaste con jugadores, decíamos, bueno, está McAllister, pero hay otros jugadores de habla hispana también. ¿Ya hablaste con ellos? Sí, hablé con Alexis McAllister y me mandó un mensaje que me felicitaba y la verdad que me puso muy contento. ¿Qué te dijo del club, del lugar, cómo se vive, dónde vive? No me comentó del club, me felicitó y me dijo que me esperaba ahí con los sudamericanos. ¿Qué año este Facu para vos, en lo personal? Viste que hay mucha gente que te dice este año que ya se termina, que se vaya. Vos, en realidad, pasaste un montón de etapas todas juntas este año, que terminan con el Brighton, pero empezaron allá con tu debut, con tímidamente la confianza que te empieza a dar el Kili. Para mí fue un año hermoso. En lo personal fue hermoso porque debuté en el club, en el cual soy hincha y lo soñé toda la vida y, bueno, después pasaron muchas cosas más, pero... Ese fue el primer capítulo, digamos, como importante que recordas. ¿Con quién fue? ¿Con qué equipo? ¿Cómo fue ese momento también? Con Cristian, Cristian González, fue el que me dio la posibilidad de debutar ahí en el club y, bueno, fue contra Arsenal. Empatamos uno a uno y, bueno, la verdad que un día inolvidable. Y estamos cerca, ¿eh?, de cumplir un año, más o menos. Más o menos. Y, bueno, después del debut y de pasar por ahí los nervios un poco, es difícil no sentirse nervioso en una situación así, pero supongo que una vez que entras a la cancha es como que todo fluye, ¿verdad? Sí, 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 más que nada es los minutos previos, antes del partido, la previa, cuando estabas en el vestuario, eso creo que es más el momento de nervio, más que nada. Pero una vez que entras a la cancha, como dijiste, se olvida todo y querés hacer lo mejor para ayudar al equipo, a tus compañeros. En esa primera etapa que estaba todavía de Kili, ¿qué otros jugadores del plantel se te acercaron, charlaron, te dieron confianza? Bueno, Marco se me acercó, todos los referentes, Emi, Fatu, teníamos un grupo muy lindo y cada vez que iba a entrenar a Arroyo lo disfrutaba al máximo. Y de los chicos, ¿qué amigos te hiciste en estos años en Baigorria? Que después tal vez algunos llegaron con vos hasta primera, que también te dieron una palabra de aliento en ese momento, cuando estabas por debutar y cuando debutaste. Bueno, tengo dos amigos que llegaron conmigo a primera edición, que son Juan Cerrudo y Fario Vídeo de la categoría. Y bueno, ellos compartimos momentos desde chicos y haber llegado hasta acá, hasta lo máximo. ¿Ellos estaban contentos realmente? De una leche, como se dice. Sí, creo que todos. La categoría también, tengo varios amigos, los técnicos, la familia, creo que estaban muy contentos. Contame, voy un poquito más atrás, cuando fuiste a Baigorria, ¿cómo fue también ese momento? ¿Lo recordás? ¿Qué edad tenías? ¿En qué categoría estabas? Fue en el año 2015, tenía 10 años. ¿También te llevó tu viejo? Sí, no me acuerdo, pero sí, seguro. Mi viejo o mi vieja, uno de los dos. Sí, también ahí pasé de Mitre a Central y obviamente que es un gran cambio, porque no es lo mismo entrenar en Mitre que en Central. No por menospreciar a Mitre, pero ya era un poco más profesional. Sí, es una estructura mayor, más grande, es una realidad. Sí, sí, obvio. Y era otra responsabilidad. Tenía que dejar algunas cosas de lado. Y bueno, pero yo sabía que estaba preparado para hacer eso porque era lo que quería. Eso te iba a decir. ¿Y a los 10 te acordás de eso? No. No, por ahí poco más adelante. ¿O a los 10 vos ya sabías cuando estabas entrenando, empezaste a entrenar en Central, que eso era lo que querías hacer por el resto de tu vida activa como jugador? Y yo creo que sí, porque imagínate hacer el esfuerzo durante varios años y después no querías dedicarte a eso. Es difícil. Yo desde los 10 años que sabía que quería eso para mi vida y que iba a dejar todo para cumplir mi sueño. Si después no se daba, bueno, yo quedaba tranquilo que lo vi todo. Te había dejado todo, claro. ¿Qué? A ver, te voy a preguntar a ver si te acordás. ¿Qué situación de esos sacrificios? Porque obviamente están mirando del otro lado y dicen, bueno, sacrificio es hombrear bolsas en el puerto. Bueno, lo de siempre. Dejando de lado eso. Sacrificio para lo que es ser un jugador profesional y llegar a ese camino a primera. Que no todos llegan y eso es así. Y hay que decirlo sobre todo a los papás. ¿Qué cosa dejaste que dijiste? ¿Por qué lo tengo que dejar? Después cuando entraste a la cancha te olvidaste, jugaste el sábado en Maigorria en el pozo. Bueno, o si viajaste, viajaste. Pero digo, ¿te acordás un momento que te hayas sacrificado en serio? Que decís, yo quería ir a tal lugar y no, no puedo. Sí, sacrificio entre comillas. Yo sé que sacrificarse es ir a trabajar o levantarse a las 5 de la mañana a cargar bolsas. Pero por ahí dejaba cumpleaños de familia, que obviamente, ¿quién no quiere estar en un cumpleaños de un familiar? Y eso por ahí yo no estaba, pero bueno, mi familia lo entendía porque sabía que tenía que ir a jugar a Central. O el cumpleaños de amigos míos, que eran muy cercanos, también faltaba. Pero bueno, son cosas que yo dejé de lado para poder cumplir mis sueños. Sí, tal cual. Bueno, llegan, empiezan a llegar algunas propuestas de afuera de Rosario. Sarmiento de Junín, ¿de dónde es tu viejo? Sí. Sarmiento de Junín, River. Bueno, ¿qué pasa ahí en ese momento? Sí, bueno, llegó, cuando estaba en Mitre me llevó una propuesta para ir a Sarmiento. Y después vino la de River, que me llevó un conocido, Daniel Brizuela, un amigo. Y bueno, fui y me fue muy bien y quedé. Pero no sé si estaba preparado para jugar en River porque el sueño mío era jugar en Central. Así que decidí volverme. Y aún habiendo quedado, cuando hay que decir que las pruebas más en esos equipos son muy duras. Sí, obviamente que era muy difícil porque yo tenía que irme a vivir solo allá a Buenos Aires. Y también mucho no quería porque yo todavía en Central no me había probado. Y quería primero probarme acá. Y ahí volviste a ir con tus viejos y dijiste, no, primero quiero probarme en Central. No, yo estaba de chico y quería jugar en Central. Y así que bueno, volvimos y a los meses me llamaron de Central. Y pude ir, así que muy contento. Se me dio lo que yo pensaba. Pasaba por Infantino, Montoya, ¡ahí está! ¡Tapa gol! ¡Gol! Canalla, Buenanotte, ¿cómo va? Y ahora va bien, 31, Central 1. Sarmiento, 0. Buenanotte de cabeza. No tan alto, pero esto vale gran centro. Y el Canalla lo gana 1-0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! Dimos vuelta al Hospital Español, ahora con un nuevo ingreso. Mitre 3151, nuestro primer paso hacia un nuevo hospital, con el respaldo de la red AMR. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. ¿Quién mirabas desde ahí, desde la tribuna, que vos decías, a ver, yo, los parecí, viste cuando te dicen a quién te querías parecer? Yo medio odioso, pero ¿qué jugador veías en tu puesto que decías, estas cosas me encantan, me gustaría cuando, si yo llego a primera, tenerlas? Y a mí me tocó una época muy linda con el Chacho, que la disfruté muchísimo y había muy grandes jugadores. Y en mi puesto estaba Gio, Franco Servi, Walter, que obviamente, como decís vos, no es querer parecerse porque es imposible, son los tres unos cracks. Pero era hermoso verlo porque hacían cosas que a todo jugador le gustaba ver. Y más en tu puesto y sí podés soñar decir, quiero estar en ese lugar de la cancha. Sí, eso sí. Desde que fui a la tribuna, siempre que iba a la cancha, mi sueño era estar ahí. Y cuando ya sí jugaste y ya sí debutaste y empezaste a fluctuar, ¿no? De suplente y algunos minutos y de a poco. Me imagino el Kiri también por su, por haber estado mucho en reserva, digo, él estuvo mucho como formador. También te debe haber hablado mucho y decir, bueno, vamos a llevarte a poco, ¿no? Sí, bueno, Cristian creo que fue un entrenador que me dio, como te dije antes, la posibilidad de debutar. Y sí, nos daba mucho consejo a los chicos, era muy pegado a los jugadores. Y lo principal para él era el sentido de pertenencia. Tal cual. Vos para jugar en central tenías que respetar y amar la camiseta. ¿Y qué pasaba cuando no sabían las cosas? Y era muy complicado porque los jugadores somos los que no queremos que pasen esas situaciones. Entonces que te pase algo así no era fácil. Y sabés que el fusible siempre es el técnico y en este caso era nada más, nada menos que el Kiri. Pero bueno, sabíamos que teníamos revancha el próximo partido y queríamos hacerlo mejor para el club y para darle la victoria. Y después llegaba Somoza. Y después llega, bueno, Somoza, llega un rato, papá, papá, esto lo digo yo, un rato. Decide también dejar de lado una situación dura, difícil, para ustedes los más chicos, de visualizar, digo. Dejó de lado a varios jugadores muy tempranamente. Y bueno, después se fue Somoza. Y llega Tevez, con lo que significa Tevez. ¿Cómo fue ese momento también? Sí, Carlos, también cuando supimos que llegaba era lindo, ¿no? Porque un jugador que jugó en todos lados y tenerlo de técnico significaba mucho. Pero bueno, Carlos como llegó y dio lo que quería para el grupo, que quería dejarlo en lo más alto central. Y bueno, puso las pautas que quería y las respetamos. Y era empezar de nuevo. Era otra etapa y tenía que ganarte el lugar otra vez. Hablabas recién de momentos no tan lindos. Digo, este año realmente, ¿qué dijiste recién de este año fue hermoso? Para mí en lo personal fue hermoso. Hermoso. De lo mejor que ha tenido tu corta vida, porque tenés 17 años, Facu, ¿cuál fue el mejor gol? Sí, el más lindo contra el Atlético de Tucumán. Impresionante. Sí, fue muy lindo. Me gustó mucho. Buena nota y va el zurdo al arco, tiró, ¡gol! 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 Del pibe maravilla, de Facundo Buenalote. En 24 minutos hace lo que dice su zurda. ¡Qué locura de gol, nene! Facundo Buenalote. Y un zapatazo fenomenal para que Central gane con este golazo de Buenalote ante Atlético. ¡1 a 0 en el Monumental José Fierro! ¡Qué golazo, por favor! ¿Qué características tenés? Cuando vos ahora llegás a Brighton te das una nota, una Caroline, poné una Caroline allá en Inglaterra y te pregunta cómo jugás, cuál es tu perfil, cuáles son tus características, qué le contás. Y que me gusta jugar mucho al fútbol, nada, y nada, que juego por la banda, por el lado derecho, este último partido me sentí muy cómodo ahí, y bueno, que me gusta asociarme con mis compañeros, encarar, me gusta meter mucho y obviamente hacer goles. Y si no se puede hacer goles, asistir a un compañero y ganar, que es lo importante. Bien. Hay que, en el fútbol argentino, no pasa en otros lugares, no te va a pasar seguramente en la Premier, pero acá al que hace un lujito después sabe que se va a tener como una patada. Eso está bien, está mal, no me digas que es parte del fútbol porque ya sabes que es parte del fútbol, pero ¿por qué pasa acá y en otros lugares no? Pero, no sé, yo creo que el lujito, si sirve para seguir la jugada, no tiene nada de malo. Como un recurso, digamos. Como un recurso, no tiene nada de malo. Pero si vos lo tirás porque tenés ganas, también está bien. La patada, qué sé yo, es normal el fútbol. Si vos ves que se va mano a mano y ves que te dan a hacer un gol, una patada le vas a dar. Son cosas que pasan. Obviamente yo también pegué patada y... Y obviamente no con querer herir al rival, pero sí para defender a tu equipo. En este año, en primera, ¿quién te costó...? Preguntas típicas, ¿no? De fútbol. En este año, en primera, ¿cuál fue el defensor que más te asfixió, digámoslo de esa manera? ¿Qué más te costó eludir, el más difícil de los que enfrentaste este año, no? Complicado, vos decís, no es una sombra. La verdad que hubo varios, pero creo que el partido contra el argentino fue el que más me costó. Porque era una... Bueno, el argentino juega muy bien, era un equipo muy intenso. Pero también era la cancha muy chica y había mucho espacio corto, y viste, y no la podías parar, que ya tenía uno encima. Y fue un partido muy difícil. Sí, es una cancha. Ese fue el que más me costó. Te hablaste... Hablemos de la despedida de Central, de Rosario Central. ¿Con quiénes hablaste? Si es que hablaste, ¿cómo fue el momento? Sí, hablé con Carlos, hablé con todos, con los chicos, con el plantel, y bueno, me desearon lo mejor para lo que venía, y que le meta con todo, que era una linda posibilidad para mí, y que haga lo que es hacer. Y yo también, obviamente, les agradecí por las palabras y les deseaba lo mejor para lo que viene a ellos también. Sos muy joven, obviamente, que en tu cabeza debe estar, te estás recién yendo, ¿no? Es muy temprano lo que te voy a decir, pero obviamente en tu cabeza y en tu horizonte está tal vez volver, ¿no? En algún momento y decir, bueno, me quiero despedir en Central. Sí, obvio. Creo que yo soy hincha y lo que tengo pensado, obviamente, sería volver. ¿A quiénes, si tenés este minuto para agradecer toda tu carrera, no solamente este año, a quiénes te gustaría agradecer? Sí, y principalmente a mi familia, a mis amigos, que son los que estuvieron siempre conmigo, en todo momento, en lo bueno y en lo malo, y bueno, segundo al club, a Central. Es la venta, dicen, es la venta más cara en la historia de... la que más le deja, o le va a dejar, mejor dicho, de acuerdo al contrato a Central. Bueno, eso también te debe dejar tranquilo. Sí, no lo sé, eso. Son cosas secundarias. Pero lo que sí es agradecerle al club, bueno, y a la gente, a mis compañeros, a todos los auxiliares, los útiles, los médicos, los cienciolos. La verdad que pasé meses muy lindo, gracias a ellos. Y nada, desearles lo mejor para lo que viene, tanto en lo futbolístico como en lo personal. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? 17 años tiene, chicos, impresionante. Cumple 18 ahora, entre las fiestas, el 23, ¿no? El 23 de diciembre, sí. Bueno, que vas a volver ahora a pasar las fiestas con tu familia y después ya sí te vas definitivamente. ¿Cómo te gustaría que te recuerden en esta etapa? Desde chico, en realidad, pero los que te ven en primera hace un año, menos de un año. Nada, con un pie simple, de barrio. Y solo eso, y que le gusta jugar al fútbol y divertirse. Y como un jugador de la hostia, como un tipo distinto. Gracias, Facu. Nada, gracias a vos. Un placer. Éxito, buen viaje y lo mejor de lo mejor para lo que viene. Gracias. Un placer haber estado acá y agradecerte a vos por la invitación. Gracias.